Hola amigos, esta vez un nuevo video, esta vez me pidieron un top 10 cíclidos africanos más agresivos. Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción. Comenzamos. En el número 10 encontramos al cíclido delfín. Este cíclido africano es muy dominante con sus compañeros y no se intimida ante un pez que pueda ser incluso más grande que él. Es un pez con un comportamiento muy fuerte. En el número 9 está el cíclido yohani. ¿Y por qué el cíclido yohani? Porque su comportamiento es muy, muy agresivo. Ya sé que normalmente alcanzan entre 7.5 y 12 centímetros, pero yo he tenido peces que son más grandes que el cíclido yohani. Y el cíclido yohani logra dominarlos e incluso logra matarlos a peces que logran superar el doble de su tamaño. En el número 8 encontramos al cíclido abejorro. Este cíclido alcanza un tamaño respetable de 16 centímetros. Y es un pez muy agresivo que solo tolera a su especie o bien tolera a algunos embunas o aulunacaras. Pero para concluir, necesita cíclidos africanos que le puedan hacer frente, ya que es un pez de un comportamiento muy agresivo. Si tú lo llegas a mezclar con otro cíclido que sea de un comportamiento más tranquilo, este cíclido lo va a matar. En el número 7 nos encontramos con el Phasorochromis rostratus. Y este cíclido es de un tamaño de entre 25 y 30 centímetros. Su gran tamaño le ayuda ante sus adversarios. Aunque este cíclido no sea de un comportamiento tan agresivo como los anteriores mencionados, tiene mayor fuerza que ellos. Debido a su boca, ya que este pez no es tímido. Él evita peleas, pero si lo provocan, él no va a dudar en atacar y matar a su adversario. En el número 6 nos encontramos con un cíclido muy agresivo, el Telmatrochromis temporalis. Este cíclido es tan agresivo que prefiere estar solo. Pero si ve a algún otro cíclido, incluso siendo de su misma especie, va a matarlo. Si intenta acercarse a él, es un cíclido que prefiere la soledad. Con un comportamiento muy agresivo y con un cuerpo muy robusto y una mandíbula muy fuerte. Aunque solo alcanza los 10 y quizás 12 centímetros en acuarios mayores. Pero debido a su comportamiento muy agresivo, este cíclido merece el sexto lugar. En el número 5 nos encontramos con el cíclido cabeza de búfalo. Este cíclido es muy imponente y él prefiere la comida viva. Alcanza un tamaño de 15 centímetros. Aunque tiene una característica que es muy fiel con la pareja. Y cuidan muy bien de su territorio. Pero es bastante agresivo con cualquiera que no sea su pareja. En el cuarto lugar nos encontramos con el que en lo personal es mi cíclido africano favorito. El cíclido frontosa. Esta bestia alcanza 30 y 40 centímetros. Y es un pez muy agresivo. Incluyendo las hembras. No solamente el macho es agresivo. Incluyendo las hembras. Prefieren comida viva. Ya que tienen una forma muy peculiar de cazar. Y cabe mencionar que a este cíclido le gusta regirse por jerarquías. Por lo que es común que compitan entre ellos. Y luchen. Con un cuerpo muy imponente y una mandíbula muy resistente. Antes de pasar con los primeros tres lugares. Pasaremos algunas menciones de algunos cíclidos que pudieron haber aparecido en este top. Gracias. Gracias. Con el número tres nos encontramos a la heterotilapia buticoferi. Este es de los cíclidos más agresivos. Muy, muy agresivo. Este cíclido por experiencia propia es más fuerte que un cíclido Oscar. ¿Por qué te preguntarás? Porque lo he tenido con unos cíclidos Oscar. Y este cíclido los ha matado. Sé que es un error que un cíclido africano esté con un cíclido americano. Pero en este tiempo que es en el que yo era más inexperto. Los junté y el cíclido africano logró matar a dos cíclidos Oscar. De mayor tamaño que él. Además, no solamente lo estoy diciendo por mi experiencia. También en muchos videos podrás ver que el cíclido. Heterotilapia buticoferi puede dominar a cíclidos bastante agresivos. Como lo es el rey midas. El rey midas sabemos que es un cíclido muy agresivo. Muy fuerte y muy imponente. Más sin embargo, la heterotilapia buticoferi tiene una forma muy inteligente de atacar. Y utiliza su enorme fuerza y su enorme cuerpo en contra de los demás cíclidos. Este cíclido logra un tamaño nada despreciable de 30 centímetros. En el segundo lugar nos encontramos con un cíclido muy agresivo. El cíclido Lepturus. ¿Qué es lo diferencia de los demás cíclidos que acabamos de ver? Este cíclido no solamente se conforma con que si tú le eches charales o con que tú le eches peces como guppies y se los coman. Si él ve a un cíclido de tu acuario que le sea apetitoso, lo va a matar y se lo va a comer. Puede que tú tengas un cíclido, por ejemplo, un cíclido Johanny y lo tengas con él. Pues el cíclido Lepturus lo va a ver como un alimento y una posible presa fácil. Este cíclido llega a un tamaño nada despreciable de 41 centímetros. Sin duda dio pelea por el primer lugar. Y en el primer lugar probablemente para muchos sea una sorpresa, pero es la verdad. La tilapia del Nilo es un cíclido africano. Este pez sin duda es bastante agresivo ya que no solamente logra convivir con cíclidos, logra convivir con peces monstruos como lo es el peje lagarto, la arhuana y aún así sobresalir ante ellos debido a su enorme agresividad. Normalmente llega de entre 30 centímetros, 25 centímetros en algunos casos, aunque se reportan algunos casos de 40 centímetros. Esto ya en estanques. Normalmente este pez es utilizado en el consumo, pero si lo quieres utilizar de mascota es de los cíclidos más agresivos y el cíclido africano que se lleva el primer lugar de este top. Ya que su cuerpo robusto, sus escamas fuertes, su boca y su temperamento lo coloca en este lugar. Y bueno, espero que el video haya sido de tu agrado. Si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal. Se despida Juarios Go. Recuerda que contamos con un grupo en Facebook. El link del enlace al grupo está en la descripción. Ahora sin más, adiós. ¡Suscríbete al canal!